la historia de los Estados Unidos y la historia de los Estados Unidos y los Estados Unidos y los Estados Unidos Muchas gracias Esto ha sido por Varela Vais a darme 5 segundos por favor porque necesito hacer esto ¡Guarra! ¡Qué barato! Los billetes por aquí, ¿vale chicos? Chicos, ¿me vais a ayudar ahora un poquito? ¿Eh? ¿Os atrevéis a cantar conmigo? ¡Venga! ¿Sí o no? ¡Sí o no! Bueno, vamos a hacerlo fácil, ¿de acuerdo? Atentos O-o-o-o Ay, ¿sá? ¿Me vas a cantar? O-o-o-o-o-o-o 살, ¿sá? ¡Os atreváis a cantar! ¡Guarra! Con alpabar ¡Incrito, cabra! ¿Eres os nos! Cómo lo haces, me haces un mal Cuerpo esculpido en sexualidad Insaciable sobre el que no más Y en este yo no me voy a llorar Una y otra vez me llamarán Para poder sonar tu mente en la ciudad Un beso, 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 beso Es el que yo te he hecho No me voy a llorar Pero no me voy a llorar Por favor, no me hagas esperar No me voy a llorar No me voy a llorar No me voy a llorar Por favor, no me voy a llorar Ya no me voy a llorar Yo estoy en desvanecd Entre ti, mi mejor, espectacular Mis pocas palabras Ya no esperaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!